Muy malas noticias a estas horas de la jornada, segunda sesión de la semana y caídas en todas las bolsas europeas de en torno al 3%, Grecia se deja un 4% después del batacazo de ayer y el IBEX 35 ha perdido el nivel psicológico de los 8.000 puntos después de que ayer perdiera el soporte clave de los 8.200 puntos. Nuestro selectivo no tiene freno ahora hasta los 7.500 puntos y por debajo los 7.200 puntos. ¿Qué está ocurriendo en estas dos jornadas? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué cosa nueva hay para que las bolsas estén cayendo tanto? Pues la verdad es que no hay noticias nuevas. Tenemos los mismos problemas que teníamos en el arranque de 2016, los descensos en el crudo, China que por cierto esta semana está de vacaciones, la ralentización económica mundial y eso sí tenemos que hablar de un problema añadido que es la debilidad del sector bancario, sobre todo a nivel europeo. Un sector bancario que está cayendo dentro de todos los índice también dentro de nuestro IBEX 35. Hoy los analistas de Bank Inter hacen una interpretación bastante interesante de la situación del mercado. Hablan de unas caídas que no están justificadas y hablan también de un círculo vicioso. Dicen las caídas de continuar podrían terminar afectando a la confianza de las familias y las empresas, lo cual retrae la inversión empresarial, reduce el crecimiento y la creación de empleo y obliga a revisar a la baja todo el contexto. Por tanto, círculo vicioso que se retroalimenta, dicen, tal vez hasta el punto de que el ciclo expansivo pierde impulso y derive en un estancamiento. Mucho cuidado con esta interpretación porque es muy interesante y cuidado también con Estados Unidos que los futuros americanos vienen con caídas del 1%. Gracias por ver el video.